La Fobia de los Océanos Sin embargo, algunos creen que incluso la más leve ondulación podría desestabilizar la situación, empeorando las relaciones internacionales. Un hecho agravado por un contacto sonar no identificado fuera de América del Sur, que hace que algunos expertos teman lo peor. Megashark vs Colossus Río de Janeiro, Brasil Will ha sido conectado y se ha calibrado de forma correcta. Unicornio 1, los sensores de las boyas coinciden. Unicornio 2, tenemos luz verde en todos los ámbitos. Entendido, instalando la última. Si terminamos pronto aquí, los unicornios volverán inmediatamente a la casa de tiburones. Para eso fueron construidos. Contacto sonar. IFF Tienen remolcadores. Antes solo pescaban. No sabemos para qué es. Unicornio. Preparen armas. Comandante, abre el canal. Tidirium, está interfiriendo con una operación de la ONU. Sostengan la carga. Los estúpidos norteamericanos nos acosan. La orden 6-6 de los protocolos de la dirección nos autorizan para sacarlos del agua. Aléjense. Levanten la línea de minería. Dimitri, dile a los yanquis los del timón. Nuestro timón está roto. Estamos escasos de combustible. Almirante, su timón está roto, pero detectamos compuestos orgánicos radiológicos a bordo. Nuestra inteligencia dice que Rusia ha estado extrayendo estos compuestos para sintetizar el mercurio rojo. No lo lograron y así nos mantendremos. Señor, si abrimos fuego estaríamos declarando la guerra. Tidirium, desde ahora tiene 3 segundos para declarar su carga. Diles sobre el mercurio rojo. Explícales por qué lo hacemos. Mineral Copperlight, estábamos dragando. No sabemos qué hace Muscu con él y el precio es muy bueno para preguntar. No son soldados, señor. Solo son civiles muy estúpidos. Diríjanse en línea recta hacia el puerto, donde entregarán su carga y serán arrestados por explotación ilegal. Cualquier desviación y abriremos fuego. Entendido. Pisen la línea y larguémonos de aquí. ¡Levanten el taladro! ¡Debemos irnos de aquí! Llámenlos, comandante. Unicornio, regresen a posición. Vamos a terminar. Está fallando la comunicación. Debió ser por el impacto. El código de sincronización está dañado. Unicornio 2, estamos en la oscuridad. Tenemos que reiniciar los sistemas. Llévenos arriba, comandante. Estamos en curso. No. No, esto tiene que ser un error. ¡Almirante! ¡No! ¡No! ¡Nos deshicimos de todos ellos! ¿Qué pasó? ¡Estaciones! ¡Unicornio 1 y 2 están fuera de línea! ¡Levanten esa barrera de sonido! Estamos conectados a la boya, señor. Las ondas de sonido nos pueden aplastar. Un momento. En curso en 30 segundos. ¡Dios en 15 segundos, comandante! ¡Comandante! ¡Suban! ¡Ahora suban! No puedo creer esto. El tiburón destruyó el barco ruso. Debió ser atraído por el mineral. Las bollas de defensa no están teniendo efecto, señor. Va directamente a Río. Pensé que funcionaría. Nadie ha sido evacuado. Almirante. Escuadrón Unicornio. Permiso para participar. Ustedes son solo dos unidades. Sin apoyo externo. Sabemos los riesgos. Este es un megalodón recién nacido. Mide casi un metro. No tendremos oportunidad mejor. Unicornio 1, interceptando. Unicornio 2, interceptando. Objetivo a 500 metros. Bien. Parece vivo, damas. Para esto nos entrenamos. Al máximo, las armas en línea. Destructor de misiles de oxígeno. Tan cerca a la orilla, mataremos más que el tiburón. ¿Y qué otra opción tenemos? Patrón de ataque rojo 5. Estamos en reconocimiento. ¿Tienen visual? ¿Lo logramos? Tenemos interferencia. Estrágate esto. ¡Está cargando! Misiles fuera de curso. La mitad de los sistemas están caídos. Trato de... Detengo. Unicornio 2, están adheridos al tiburón. Activaron su secuencia de autodestrucción. Intentarán destruir al tiburón. Advertencia, acercándose a profundidad de aplastamiento del casco. Solo un poco más. El tiburón se salió de la red. Zona de exclusión. Chernobyl, Ucrania. ¡Vamos! Esta situación está inquietando a los chicos, Benedict. Tampoco puedo decir que yo esté muy tranquila. El día de pago debe aliviarles la preocupación. A ti también. ¡Vamos, chicos! Benedict. Demasiado equipo pesado. Podría decir lo mismo, Iván. ¿Qué pasó con tu uniforme? Ah, malditos ucranianos. Se ponen muy delicados cuando los rusos ponen un pie en su país. Veo que aún estás aquí, Mamushka. Si quieres trabajo, solo búscame. Tengo demasiadas influencias. ¿Te puedo ayudar? Estoy segura que sí. Mamushka. Muy hermosa. Muy hermosa. Pero primero negocios, sexo y violencia. Después. Tal vez solo violencia. Iván. ¿No es tu tipo de excavación habitual? ¿Tiempos difíciles? Cuando el tiburón regresa, todo el mundo actúa como la crisis de los misiles cubanos. La gente piensa que es el fin del mundo. En esa desesperación, hay oportunidades. ¿Sabes? Me encanta el capitalismo. Ábrelo. Se supone que es una especie de fábrica, ¿cierto? La mitad del mundo busca este lugar. Esta ciudad emerge de las cenizas. Para obtener cenizas, debes asegurarte de quemarla. Moscú, Kiev, San Petersburgo. Nadie las encontró. Yo sí pude. ¿Hace frío? Criogenia. Mucho frío. Inactiva los reactores. Mamushka. ¿Quieres que te caliente? ¿Quieres que te caliente? ¿Qué? Sí. ¿Quieres que te caliente? Sí. Mercurio Rojo La mejor fuente De energía Los soviéticos la ocultaron Queremos ser héroes Luego consigues una medalla Del gobierno Ruso Pero Iván Prefiere El oro Vaya que patriótico Dijiste que habría más Benedict 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 Solo La mitad de dinero En la cuenta suiza El resto del pago Mi compradora ha estado esperando mucho tiempo por esto Agente King Está fuera de la red El rastreador no está funcionando Kinga Control Adelante Control Espere No hay señales Nuestro objetivo es Benedict ¿Todos quieren salir de aquí? Dulce mamusca Kinga Control Adelante Control Recuerden el efecto del Mercurio Rojo Ondas distorsionadas Eso no es bueno Fue placer mamusca King ¿Qué es lo que haces? Tú eres de la CIA Spr�� ¡No! ¡No! Salta ¡SU Desm Thus La macht sai época que sal a s el mam Control, tenemos un gran problema. BASE NAVAL JACK, JACKSONVILLE, FLORIDA Detenga, detenga la puerta. Gracias. De nada. Bueno, 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 como que vivo y respiro. La doctora Alison Gray, la mujer más desesperante del mundo. Ah, reconozco esa voz irritante. ¿Están dejando subir a cualquiera en estas cosas por estos días? Ah, leí su artículo. Ah, no sabía que sabías leer. Megalodon, defensa e inmersión profunda. Una pieza interesante de investigar, si me lo preguntas, pero... ¿Te notaste buenos puntos? Si la marina hubiera leído tu artículo, esos equipos no se habrían sacrificado en vano. Claro. Discúlpeme. Bien. Gracias por venir, aunque quisiera que no fuera así. Todos fueron informados sobre lo que hacemos. Quiero todo lo que ustedes saben sobre esos malditos tiburones. Tiburones. Comandante. De acuerdo al protocolo, hemos restablecido la interdicción marítima con los Estados Unidos. Algunos integrantes de la ONU enviaron barcos, pero fueron destruidos en alta mar. Uno en río. Perdimos un barco de pesca de Santa Elena. Y uno cerca del Iberia. Una pluma. Este megalodon está creciendo rápidamente y se está moviendo a una velocidad mucho mayor que cualquiera de los que hayamos encontrado antes. Destruimos la mitad de los casquetes de hielo para encontrar hasta el último tiburón congelado. ¿Cómo es que se nos escapó este? No es así. El ADN es exactamente igual al del último megalodon. Partenogénesis. ¿No estás de acuerdo, John? No, no lo estoy. La partenogénesis solo se ha visto en cuatro especies de tiburones. Siempre en animales más pequeños y siempre estando en cautiverio. Si es la reproducción asexual, un solo huevo produce a una cría que es clon de su gestora. Deben haber matado a su madre después de que puso el huevo. ¡Por Dios! ¿Pueden hacer eso? Teóricamente. Es algo hipotético. Señor, tenemos una llamada de emergencia frente a Cabo Verde. Es el megalodon. F-18, van en camino. Diablos, encienda la pantalla. Es tres veces más grande de lo que decía el informe. De la orden de disparar. Señor, hay civiles. Y vuelvan a morir. Muestro algo de misericordia. Cráneo 1 tiene permiso para atacar. Objetivo destruido. No hay rastro del mega tiburón. Tengo una pregunta. Mencionó barcos de apoyo. ¿Qué transportan? Principalmente cereales. ¿Cereales? ¿Alimentos? Alimentos. Alimentos. Por supuesto, olvidate. El tiburón se alimenta. Mire a las víctimas. No es ninguna coincidencia. Un controlador, un buque pesquero y ahora esto. Son los primeros signos de la pubertad en los tiburones. Así es. Se hará más grande y más agresivo a medida que crezca. Esta mañana todo el arsenal estadounidense de armas reflex fue transferido a mi mando. ¿Armas reflex? Pensé que estaban prohibidas. Lo estaban. Debo asegurarme de que este sea el último. Las armas son demasiado grandes para los aviones, así que tengo que conseguir que esté más cerca. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No entiende que cada vez que ataca al tiburón, él simplemente reacciona en defensa propia? El daño va a ser diez veces peor. Y añadiendo las reflex... ¿Acaso sugiere que lo ignoremos? No, no estoy sugiriendo que lo ignoremos. Mi investigación muestra que el uso de los campos EM confunde los medios de electrorecepción del tiburón, lo que significa que podemos atraer el megalodón hacia mar abierto. Su investigación es inconcluyente y solo se basa en modelos a pequeña escala. Construir un dispositivo que controle un megatiburón puede tardar, ¿qué? ¿Un año? ¡Seis meses! Eso sí funciona. De acuerdo con su propia investigación, usted admite que es probable que un campo EM provoque un ataque de tiburón, así como repeler uno. Ah, pero solo si la frecuencia es fuerte. La Asamblea General de la ONU es clara. No lo diga. Pero ¿cómo puede llegar? Naciones Unidas es clara. Extinción total de la especie. No tiene sentido. ¿Cómo se puede arreglar sobre el megalodón? Él quiere comer. Y esa es la clave de su autodestrucción. Eso es perfecto. Puedo compartir la preocupación de mi colega sobre el impacto ambiental. Sin embargo, si la ONU está dispuesta a renunciar a algunas preocupaciones de procedimiento, tengo un plan que de seguro nos dará éxito. Quisiera al Dr. Bullock en nuestra nave. ¿Está de acuerdo con eso, Dr. Bullock? ¿Quiere decir que iré con usted, almirante? Exactamente. Entonces sí, iré con ustedes. Bien. Comandante Parker, ¿quiere mostrarle a la Dra. Gray la salida? Gracias por su tiempo. A la ignorancia de este hombre acerca de los tiburones puede causar el fin de la humanidad. Esto es una locura. Estos completos idiotas. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Sí? ¿Hola? Estoy de acuerdo. Son idiotas. Debemos hablar. ¿Quién habla? Alguien que quiere ayudar. Si estás interesada, entra al auto. De acuerdo. Muy... alto. Bien. Vamos. Gracias. Si intentabas acabar con el mundo antes que el tiburón y los rusos. Felicitaciones. Si me hubieras dejado capturar a Benedict y a Iván en Kazajistán hace seis meses, nada de esto habría pasado. Ellos no eran la misión. Debíamos llegar al Mercurio Rojo antes que los rusos. Ahora esta situación se dirige directo hacia esta puerta. ¿Cómo vamos a resolverlo? No lo haremos. Se desataría una guerra nuclear. Lo bueno es que los imbéciles no creen que Rusia pueda caer. Así que una vez que entren a un país amigo, nos involucraremos. Hay disturbios y escasez de alimentos. Esto empujará a estos países a colapsar. Que yo sepa, no eran exactamente amistosos con nosotros. Y el presidente no lo ve como una mala idea. ¿Eso amerita que mueran miles de civiles? ¿Has estado encubierta a cuánto? ¿18 meses? Es hora de descansar. No necesito descansar. Bueno, lo llamaremos por su nombre. Suspensión con revisión de reingreso pendiente. Dejemos que esto explote. Así que mantente fuera. Y discutiremos cómo reintegrarte. Investigación Colossus, Spencer. Encontraré algo en que ocuparme. Cuartel de la Corporación Daintec, Orlando, Florida. Señor, la doctora Gray. Gracias por venir, doctora. Soy... Joshua Dain, presidente y director ejecutivo de Daintec. Pido disculpas por el espionaje, pero... Bueno, tenemos algo que discutir. Imagino que el megalodón está haciendo estragos en su negocio. Algo que le habría importado a mi padre. La línea fuerte. Pero no soy él. Y esta no es su compañía. ¿Caminamos, Allison? Por supuesto. Por aquí. Creo que te sorprenderás. Mi padre me dijo que dejará huella. Y eso hago. No voy a hacer dinero envenenando el planeta como él lo hizo. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con el megalodón? Nadie ve el panorama completo. El tiburón es parte del ecosistema. Va y vuelve porque el planeta lo necesita. Y aún así queremos matarlo sin importar el número de víctimas. El almirante Jackson destruirá a la mitad del mundo tratando de matar al tiburón. Pero si lo capturamos y lo estudiamos, desarrollaríamos defensas que no serían destructivas para el medio ambiente ni para nosotros. Entender su papel en la naturaleza y cuál es su destino. Los militares no querrán mantenerlo con vida. No, exactamente. ¿Lo sabías? Sí. Él los necesita y yo te necesito a ti. Será un honor. ¿Quién de ustedes es Spencer? Los demás afuera. ¡Esto no es un simulacro! Colossus. Bueno, un proyecto soviético de la Guerra Fría. Fue abandonado hace mucho. Y el sistema autónomo nuclear de entrega usa mercurio rojo como material de fusión. Es irónico que todo se haya originado como un... experimento de energía alternativa. Es un mito. Es un mito. O lo era. Soy el único que cree que era real. No se equivoquen. Es un arma. Más poderosa que cualquier cosa que jamás se haya visto. ¿Cómo funciona? No. No. Verás... Los soviéticos, ellos... pensaron que nuestro programa SDI podría... Pensaban que el programa podría derribar cualquier misil de tecnología de punta. E hicieron una bomba que pudiera caminar. Literalmente, una bomba inteligente que puede traspasar cualquier tipo de terreno y luchar hasta la meta. ¿Qué más puede hacer? Bueno, esa es la cosa. Colossus... Es algo muy serio. Tiene suficiente mercurio rojo en su interior. Puede explotarse a sí mismo una y mil veces. Eventualmente... Cualquier lugar puede ser su blanco. ¿Cómo lo detenemos? Es una máquina del fin del mundo. Esas no las hacen con un botón de apagado. Siempre hay un interruptor. ¿Abramov? Doctor... Sergei Abramov fue el que lo diseñó. Si alguien sabe algo, ese debe ser él. ¿Y dónde está? Bueno... Esa es la pregunta que se han hecho desde hace 35 años. Él saboteó el proyecto y luego... Desapareció. Vamos. ¿A dónde? A caminar, detrás de la cortina de hielo. No, no. No. Lo que tenemos que hacer es ir en la dirección opuesta. Tan lejos como sea posible de Colossus. Si esto es tan malo como dices que es, no importa dónde te escondas. Así que puedes morir ayudándome a luchar contra él. O puedes morir escondiéndote debajo de tu escritorio. No soy un agente de campo. Fallé los exámenes prácticos. Comenzaremos con una lección fácil. ¿Cómo robar un avión de la CIA? No es invisible para el mega tiburón, pero igual que los buques de la armada es más difícil de hundir. Ajá. El casco es de un biocompuesto más fuerte que el acero. Puede ir a cualquier lugar. Ah, sí. Lo que más me enorgullece es nuestra última mejora. ¡Ja! Con su generador EMF podemos atraerlo lejos de las zonas pobladas y así controlarlo. ¡Impresionante! ¿Cómo construiste uno tan rápido? Empezamos hace un año. Vimos los esquemas en tu correo. Oye, espera. ¿Has estado hackeando mi correo? Lo siento, pero tenía que estar listo por si el tiburón volvía. Ah, pero eso es... ¿Viste algo comprometedor en mi equipo? No vimos nada más. Ese tiburón es tu vida. Sí, el megalodón es toda mi vida. Lo dices como si fuera negativo. Bahía de Gibraltar, España. USS Hartong. Almirante en el puente. Es un hijo de perra, basura. Cuánto lo odio. Situación, comandante. La flota completa está a 500 metros de la costa. El USS Lattes está anclado según las instrucciones del Dr. Bullock. Tenemos canales abiertos en el puerto. Dr. Bullock, ¿estás seguro de que esto funcionará? Es una simple bestia, almirante. Y la campana de la cena está sonando. Océano Atlántico Medio. Tain, terminé de recalibrar el generador con mis especificaciones. Atención, tripulación. Quiero formación de emboscada final en 30 minutos. ¿Es el Capitán Jackson? ¿Interceptan su comunicación? Esto ayuda si eres quien fabrica sus sistemas. ¿Planean una trampa en la bahía de Gibraltar? Dain, hay muchas personas allí. No lograremos sacarlos a tiempo. Veremos si el dispositivo funciona. Lo hará. Océano Atlántico Medio. Señor, tenemos contacto, Sonar. ¿Es nuestro tiburón? No, señor. Es un barco. Nos llaman. Almirante, es la Doctora Grey. Almirante, tenemos un generador funcionando. Si me permite intentar mi plan, eso eliminaría el riesgo para los civiles y su flota. No podemos permitir que regrese a las profundidades del mar. Comandante, abra el canal a la flota. Asegúrese que la Doctora Grey pueda oírme. Soy el almirante Jackson. Estamos a punto de atacar al megatiburón. Destruir ese objetivo es nuestra única prioridad. La seguridad de los objetos en la línea de fuego, incluidos los buques civiles, ha de desatenderse. Sonido al cuartel general. Esto no es un simulacro, cuartel general. Esto no es un simulacro, cuartel general. No hay recompensa sin riesgo, ¿no? Deja 421, no tiene entrada autorizada a nuestro espacio aéreo. Retírese o nos veremos obligados a abrir fuego. Muy bien. Señor, el sonar está detectando algo inusual. Está aquí. Detengan el fuego hasta que estén en aguas poco profundas. Luego desaten el apocalipsis. Willem, acércanos. Salió a la superficie. ¿Estén listos? Preparen. ¿A dónde diablo se fue? ¡Maldita sea! ¡Maldición! Tenemos que acercarnos más para alejar al tiburón de la gente. Un poco más cerca. ¡Fuego! ¡Fuego! TK421, última advertencia. Retírese o abriremos fuego. Advertencia. La Marina de los Estados Unidos ataca al megalodón. Se está moviendo demasiado rápido para apuntar. Si sigue así, nos destruirá. Está funcionando. TK421, van hacia el megalodón. ¡Desvíense! Ay, no puedes hablar en serio. Olvídenlo. TK421, son comida de tiburón. Control, volviendo a la base. Disparen todo el arsenal que tengan contra el megatiburón antes de que se vaya. ¡Eso es todo! ¡Cállate, Spencer! ¡Golpearon el avión! ¡Eso es todo! ¡Cállate, Spencer! ShNordea Sudeste de Ucrania, lugar del último ataque del megalodón. Subeste de Ucrania, lugar del último ataque del megalodón. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Querida! ¡Despertaste! ¿Cómo te sientes? Oh, no, 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 no. Por favor, regresa a la cama. Vamos. Si fuéramos a lastimarte a ti o a tu esposo, no los habríamos rescatado. ¿Esposo? ¿Spencer? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Ah, vaya, cerca de seis horas. ¿Eres médico? No, no, soy bióloga marina. ¿Tienes algún problema con eso? No, los médicos siempre quieren que te acuestes. Y descanses un poco. Bien, quiero que te acuestes y descanses un poco. Tienes el hombro dislocado, así que voy a afajarlo con una venda. ¿Está bien? Está bien. Fácil de acomodar. ¿Qué? No, no, tengo una venda aquí. ¿Es posible que...? Ay, no necesito ver eso. Supongo que debo seguir bien. Mar Mediterráneo, 320 kilómetros este. ¿Situación, comandante? Contacto positivo con el sonar. ¿Coincide con nuestra presa? Sí, señor. Una ballena jorobada, como el doctor Bulock quería. Preparados para lanzar arpones. Listos para el fuego. ¡King! No vas a creer en la nave de quién estamos. ¡Y están persiguiendo a Megalodon! Joshua Dane. Un placer. Moira King. Y no tengo tiempo para tonterías. Estamos con la CIA y necesitamos tu ayuda. ¿La CIA? No estamos en la nómina. Necesitamos llegar a la orilla. Estamos en una misión muy importante. No es tan importante como la nuestra. ¿No? ¿Qué tal si Colossus arrasará todo, a menos que encontremos al hombre que lo construyó? Abramov. ¿Buscas a Abramov? Como sea, yo no se lo dije. Detectamos un nombre en las redes rusas. ¿Qué dicen de Abramov exactamente? Bueno, en las últimas horas allanaron un orfanato en San Petersburgo, un dormitorio en la Universidad de Moscú y un edificio de apartamentos en Volkograd. Son los sitios en los que vivió, incluso cuando era niño. Eso me parece un poco exagerado. No, 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 no. Fue lo que dijo antes de desaparecer. Cuando Colossus camine, regresaré a casa para unirme a Perillos en el infierno. ¿Perillos? Era un antiguo herrero griego que construyó una máquina de tortura. El rey se enojó tanto con él que lo metió dentro de ella y lo quemó vivo. Así que, ¿Abramov quiere ser asesinado por su invención y los rusos creen que está esperando? ¿Por qué no lo vi? Valsesti. Abramov fue criado en Rusia, pero es huérfano de la guerra. Es rumano de nacimiento. Su granja familiar está a las afueras de Valsesti. Y Colossus se dirige a lo largo de ese camino. Así que Colossus está programado para atacar nuclearmente allí primero. Bien, ya sé qué hacer. King Spencer, vengan. ¿Estás calificada para volar uno de estos? No. La ballena está cargada con C4 al remolque. Permiso para hablar, señor. Adelante, comandante. Señor, algunos de los hombres tienen reserva sobre esta nueva táctica. Y francamente, yo también. Eh, el tiburón comería mucho más que esto si pudiera, comandante. El plan del Dr. Bullock fue aprobado por Naciones Unidas y por mí mismo. Esté segura de su inmunidad legal. Señor, la legalidad no es el problema. Sus objeciones han sido anotadas, comandante. Puede retirarse. Sí, señor. Señor, doctor. Espero que esto sea más eficaz que lo de la última vez. Con el debido respeto, almirante. Mi trabajo es atraer al mega tiburón. Cosa que ya he hecho y que volveré a hacer. Solo puedo poner la carnada. Y usted debe destruirlo. Bueno, vayamos de pesca. Muy bien. Marcha en silencio. No queremos que nuestros motores nos delaten. No puedo escucharlo. Sí, señor. Todo está listo, señor. Muy bien. Hoy verás un mega tiburón muerto. Marcha en silencio. Marcha en silencio confirmada. Señor, contacto acústico. En cualquier momento, almirante. Mordió la carnada. Espere mi orden para detonar. Ahora. Mordió la carnada. El comandante Parker me ha hablado de sus recientes descubrimientos. Doctora Gray. Esto evitará que suceda. Si lo siguen presionando, se pondrá peor. Mucho peor. Mire a su alrededor, Doctora Gray. ¿Qué cree que pasaría si de alguna manera logran atraparlo? ¿Cree que Naciones Unidas le permitiría al señor Dane construir un acuario? ¿Cree que yo lo permitiría? Dijo que podía guiarlo. Dijo que podía guiarlo. Así que ayúdenme. Quiero capturarlo, enjaularlo, apuñalarle el corazón de una vez por todas. Tenemos el lanzamiento programado para mi nave. En marcha en diez minutos. No creo que podamos cargar los cuerpos tan rápido. El tiburón no esperará a que hagamos un duelo. Tiene una orden, comandante. No puedo creer que le hagas caso. ¿Estás feliz? Tienes ensangrentadas las manos, tanto como el megalodón. No seas tan melodramática, Allison. Recurrir a la violencia. Te quedaste sin argumentos. ¿Qué dices? Déjalo. Sudoriente de Ucrania. Valsestin, 45 kilómetros. No he visto ni una sola granja. Bueno, esto era una granja. Hace cien años. Obviamente hubo algunos cambios, ¿sabes? Mira, si él está en alguna parte, debe ser aquí. Ah, mira. Esto pudo ser un pozo, ¿no? Significa que eso habría sido un establo, y es un jardín, y la granja debió estar justo por allá. Muy bien, vamos a revisar. Parece que nadie ha estado aquí en años. Esto es violación de propiedad. ¿Robando vodka? Tienen un problema. Doctor Abramov. No hay ningún doctor aquí. Solo un granjero. Bien. Disculpe el error, solo que hay libros sobre física cuántica. Los uso como papel de baño. ¿Utiliza la argonáutica también? ¿Jason y los argonautas? Hay una historia que me encanta, la de Talos, el que hizo el gigante de bronce. Talos. Hay marcas en el libro. Ahora me he convertido... Lo conozco muy bien. Ese es... mi texto... favorito. Escuchen. Ahora me he convertido... en la muerte. El destructor de los mundos. Oppenheimer... dijo eso... cuando vio... detonar su primera bomba... atómica. Hubiera dado mucho por demostrar que era real. Ahora quisiera lo contrario. Si yo soy ese hombre... sabes que merezco morir. No si te vas a llevar al mundo contigo. Quizás... el mundo... pidió... hacer esta máquina. Tal vez este mundo... ni siquiera merece vivir. Cuando yo era un joven... mi país me pidió... que hiciera lo imposible. Un secreto conocido por pocos. Hice... el mercurio rojo... la fuente... de energía para ayudar a la gente. Así debió ser. Luego hice... la máquina... para destruir a la gente. Colosos. Colosos. las cosas... las cosas... que el patriotismo... te obliga a hacer. ¿Cuál era su nombre? Ania... ella era mi secreto... para protegerla. Pero no había ningún secreto para ellos. Pensaron que hablaba de cosas. ella era una espía. ¿Y sabes qué les hacen a los espías? ¿No? Así que yo destruí la investigación. y el laboratorio... luego desaparecí. Ellos no pueden darle nuevas órdenes. Tampoco pueden hacer otro. Ni siquiera pueden... desmantelarlo. Así que... lo sepultaron. Con la esperanza de que nunca despertara. ¡Muyiki! ¿Por qué no te presentaste cuando apareció? Los países... no desean el desarme. Los países... quieren tener el mismo armamento. ¡Pero mucho más! ¡Ya les he servido suficiente! Yo no quiero volver a fabricar Colosos. Quiero detenerlo. Si me ayuda, le prometo que pondré una bala en su cerebro. Si es lo que quiere. Pero existe una manera. El control remoto que usé en las pruebas. ¿Dónde? Está... Que Either Stu? No, pero no. No? ¡No! ¡Doctor Abramov, ¡vamos! ¡Vamos!... Anya, Anya, los guiará. ¡Doctor! ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos, rápido, rápido, ¡vamos! ¡Muy bien! Sosténme. Creo que estamos a salvo. Así que ella es Anya. Jackson, prepara su flota para otro ataque. Destruirá al Medio Oriente. Dane. Wilhelm, sólo avísale al almirante. Dile que vamos a hacer lo que él quiera. ¿Hablas en serio? ¿Qué esperabas? Perry es el único que va a permitir que esto termine. ¿No entienden? ¡Van a haber dos, cuatro! ¡Van a haber muchos megalodones! ¿Acaso nada en el mundo va a ser capaz de detenerlos? Se supone que debemos salvarlo. Yo... Escucha. El planeta necesita a otro megalodón y de alguna manera va a volver. Pero debemos elegir de qué lado estamos. ¿Estás eligiendo a Perry? Elijo a la humanidad. Y tú me dijiste que yo iba a estar a cargo. Y esta es mi decisión. Es mi decisión. Lo siento. Señor. ¿Qué quiere que haga? Iremos con él, Wilhelm. Almirante. Soy la doctora Gray. Buenas tardes, doctora Gray. Supongo que ya sabe cuáles son las reglas. Vamos a cooperar. Utilizaremos el generador para traer el megalodón a un lugar donde pueda acabar con él. Me alegra que haya entrado en razón. Comandante, tenga la flota lista para abrir formación. Sí, señor. Señor, estamos detectando un perfil que coincide con el megalodón. Doctora Gray, prepárese. Nuestro tiburón está llegando por el sureste, rodeado por la flota. Lo haremos explotar hasta el infierno. Utilice sus frecuencias en un radio de medio kilómetro. Nosotros haremos el resto. Doctora Gray... ¡Ahora! ¡Funciona! Tripulación, entren en formación. Doctora Gray, necesitamos una red más fuerte. Señor, la flota está en posición. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Doctora Gray, fuego! Los impactos están cerca. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Quemaste el generador! ¡Todo está fallando! ¡Respondan! El MF de Gray está fuera de línea. ¡Diablos! Informe de daños masivos en Yedlin y Kohn. Lo son ha desaparecido por completo. Doctor... Marinero... Vengan. Núcleo del computador enfriado en un 95%, reconociendo al almirante Jackson. ¿Por qué estamos en el núcleo de la computadora? Señor, ¿qué estamos haciendo? Marinero... Lo que debemos hacer... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Vigile la puerta. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Computadora... ¡Establezca enlace remoto ahora con el Galatea! ¡Acceso denegado! USS Galatea Submarino Nuclear Pacífico Sur. Invalidación ejecutiva Bloquea toda la tripulación Sistema informático bloqueado Preparar el misil Trident para lanzamiento Armas activas Un misil nuclear El objetivo es... El mega tiburón Almirante Objetivo confirmado ¡Fuego! ¡Almirante! ¡Fuego! ¡Lanzamiento exitoso! ¿Qué hizo? Hice lo que tenía que hacer Y voy a asegurarme que no hay marcha atrás ¡Oh Dios mío! ¿No es una locura? Hice esto por dinero Saldré de aquí Dane Dane ¿Eso es lo que creo que es? Dana Jackson ¿Acaso está loco? Sí Dana, aquí Parker Jackson está muerto No puedo ingresar No puedo ingresar El sistema está congelado Tienen cinco minutos para largarse tan lejos como puedan ¿Puedes detenerlos? Construir sus comunicaciones, no sus armas nucleares A menos que... A menos que... ¿Qué necesitas? Necesito cinco minutos De acuerdo ¿Qué haces? Bien Voy a conseguirte tiempo Llevaré el megalodón lejos Pues tú detén ese misil Cuidado Permiso Cuidado Debo salir de aquí Parker, tenemos un plan pero es complicado No podemos desconectar los misiles pero sí el sistema Señor La doctora Gray lo está haciendo, el tiempo de impacto ha aumentado Esclavicé sus ordenadores Al reiniciarlos te reconocerán como oficial al mando Tienes pocos segundos antes del impacto Esperemos que funcione Voy a reiniciarlos Sistema apagado Sistema activo Buenos días Ahora no soy el oficial al mando Abortar misión Comando no válido Ejecutar detonación anticipada Responde ¡Auxilio! Alison, detuvimos el misil Sal de ahí ¡Dane! No puedo apagar el núcleo Haz que la flota haga fuego en la entrada Así quedaremos atrapados Estoy haciendo lo que hay que hacer Todos los buques apuntan Todos los buques apuntem ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¿Cómo que no vamos a luchar contra el Colossus? El megalodón está fuera de imagen. El megalodón fue contenido. Y eso trae su propio arsenal de problemas. El presidente se ha enterado de la situación con Colossus. ¿Enterado? Eso no es suficiente. Estoy haciendo lo mejor. Se le subió el poder a la cabeza. ¿Spencer? ¿Spencer? No lo sé. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no lo sé. ¿Anya les mostrará? No sé qué significa. No sé cómo encontrarla. Joshua dio acceso a toda la red de datos de Rusia. Y le agradezco a Dane por eso. Pero ellos no mantienen registros de los que fueron asesinados para encubrir los proyectos secretos desde hace cuatro décadas. Entonces debe haber algo. Algo que se nos escapa. No hay nada más. Fallé. ¿Está bien? Hay una razón por la que me pusieron a redactar informes. Porque soy un fracasado. Y ahora Colossus seguirá destruyendo todo porque yo no lo sé. Spencer, déjame ver eso. La brújula, pero no apunta al norte. No, no. Señala hacia el Mercurio Rojo. Colossus. No, sería una dirección diferente. Está apuntando... Primero quedó polarizada. Hacia donde Abramov inventó el Mercurio Rojo. ¿Dónde es eso? Bien, miremos esto. Comandante, lo localizamos. Estoy enviando una topografía satélital en tiempo real de la zona. ¿Construyeron el laboratorio océano al lado de un acantilado? Eso tiene sentido. El mar negro es monomíctico. A 500 metros bajo la superficie no hay vida y sin oxígeno, nada se mezcla. Así que, si un experimento salió mal, lo lanzas allí y nadie se enterará. Tengo que ir allí. ¿De casualidad no tienen un submarino a bordo? Oye, ¿tienes un submarino? Es uno pequeño. Creo que estamos olvidando. ¿Un gran problema? Cierto, tenemos que encontrar una distracción. ¿Comandante? Lamentablemente, con los intentos del almirante Jackson de bombardearlos y recluir el megalodón en su patio trasero, no estamos en la lista de los favoritos de las naciones del mar negro. Si entramos ahora, se iniciará la tercera guerra mundial. Tiene que encontrar otra manera. Creo que tengo un plan, pero necesitaré usar tu nave. ¿Algún problema? No. Hola, otra vez. Hola, otra vez. Hola, otra vez. Colossus está en camino. ¿Segura va a funcionar? Tú misma lo dijiste. Este megalodón brilla como un submarino nuclear. Chicos, están por su cuenta. Maldita sea. Willem, vete. Es hora de ir a otro lado. Es hora de ir a otro lado. Muy bien, lo hiciste. Busquemos ese control remoto. Busquemos ese control remoto. Sujétense bien. Ahí, es el laboratorio de Kuloshok. Lo veo. Hace calor. Hace calor. 220. Radiación de mercurio. La despedida del Dr. Abramov. Por esa razón lo abandonó. Rendimiento completo. Si se vuelven rojas, estamos en problemas. Debemos salir de inmediato. Por más de una razón. Vámonos. ¿Qué estamos buscando? Debe ser como una máquina de sumar. Es el remoto que usó en la fabricación. Tiene símbolos diferentes en cada línea. Debieron partir de algo, ¿no? El Estado sacó fábricas de partes de plataformas. Es una de las formas en que se ve. Separémonos. Será más rápido. Por aquí. Espérerse es el interés. Espérerse es el interés. Finale. Espérerse es el interés. Sin efecto. ¿Qué están haciendo aquí? Chicos, ¿creen que esto hace algo? ¿Se ve bien? ¿Ven algo? Nada. Chicos, tenemos que salir de aquí. Vámonos. No podemos irnos hasta encontrarlo. ¡Rápido! ¿En serio? ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Regresemos al submarino! ¡Vamos! ¡King! ¡Ahí! ¡El remoto! ¡King! ¡Ese! ¡Este debe ser ese! ¡Tú regresa al submarino! ¡Yo iré luego! ¿Segura? ¡Y esto se pondrá feo! ¿Dónde está King? ¡Dale más tiempo! ¡Dale más tiempo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de este lugar! ¿Qué es esa alarma? Tenemos que partir. ¡Oh, no! ¿Qué pasó con Colossus? ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Hazlo funcionar! ¡Me ves golpeando los botones, ¿verdad? ¡Basta a un lado! ¿Qué necesitas? ¡Destornillador! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No funciona sin energía! ¡Bien, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Señor Dane, gracias por su ayuda. No, 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 no te muevas. No, 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 no te muevas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué demonios haces? Puede que... no comprendas esto, Allison. Pero salvo al mundo. Mucho, mucho mejor. Ahora, el combustible. He esperado mucho tiempo por esto. Tú... contrataste a Benedict. Ahora lo sabes. ¿Me robaste mis frecuencias? Eres un bastardo. Controla el mar y controlarás al mundo. Papá siempre lo dijo. Oye, oye. ¿Era tu plan desde el principio? Saboteaste mi generador EMF. ¿Es por eso que hiciste eso? Y hay un ganador. Sabía que tendría el mercurio rojo, pero... no podía dejar que mataran al tiburón. Hasta ahora. Colossus. Eso solo es un bono. Gracias a ti, controlo la tierra y el mar. ¿Por qué no nos matas? Ahora que sabemos todo. Confía en mí. No necesito lastimarte. No a menos que me obligues. Ahora, si me disculpan, he de hacer una llamada muy importante. Mi nombre es Joshua Day. Algunos me conocen y otros no. Ahora controlo al megatiburón y a Colossus. Llama al cuartel general. La tierra muere. Y durante mucho tiempo les he rogado que detengan la destrucción que sus países han iniciado. Ahora, no suplicaré hoy. Voy a salvarnos. Esto puede requerir el sacrificio de algunos. Las ciudades más contaminadas serán destruidas para que podamos empezar de nuevo. Y créanme, este es un pequeño precio a pagar por un futuro sostenible. Un áncero. Sabes cuál será la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Tuve que hacerles una advertencia, ¿no? Oye, 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 oye. Parece que tenemos invitados. Justo a tiempo. Alemania, Rusia, Ucrania. Incluso Estados Unidos. Estoy reuniendo al mundo. Comandante, permiso para destruir la nave de Dane. Mar. Tierra. A jugar. La electricidad. La electricidad. ArORA. Arrasada. Que leрут... Arrasada. No, arrasada. No, arrasada. Arrasada. Topps. Lació. Uno. Cu enclav Gabriel. Clubifinio. ¡Oficiales en devastación masiva! ¡Daños irreparables! ¡Perdimos cuatro aviones! ¡Cinco! Estación DEFCON, ubicación desconocida Ese Joshua Dane se salió de control ¿Desplegaremos fuerza máxima, señor? Tenemos que ir a DEFCON 3 DEFCON 3 Todo el mundo listo para acudir en cualquier momento Implementemos el GIPER Sí, señor Spencer, dame la mano Esto es importante, no grites Bien, pero ¿por qué? ¡Ahora! Comandante Parker, nuestra ofensiva está cayendo Estamos ejecutando DEFCON Entendido Dos aeronaves ¿Ya terminó la fiesta? Oficial encubierta Sí, señora Consiga detener la flota Dígales que se retiren Están desplegando el GIPER Entendido Llamen a los peces gordos El GIPER Estuve una vez con el GIPER Regan Papá y yo en su piscina La única vez que fue amable conmigo ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! Entiendo que lo intentaran Pero tuve que mostrarles lo inútil de eso Y si envían bombas nucleares, tal vez tengan éxito en matarme Pero eso es malo para el planeta Así que si muero Voy a esparcir mercurio rojo en la atmósfera Y envenenaré el aire por, no lo sé, unos mil años Eso fue increíble Continuemos ¿Tiburón? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tiburón! ¡No, no, 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 no! El Colossus está desconectado El enlace remoto está inactivo ¡Detingo! ¡Spencer! ¡Cúbreme! ¡Apártate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡El remoto está inactivo! Colossus se dirige hacia la nave ¡Estúpido tiburón! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Estarás bien! ¿Estás bien? ¡Estarás bien! ¡Estarás bien! ¡Estarás bien! ¡Cállate, Spencer! Mar Egeo, 805 kilómetros al suroriente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!